Tiene a sangre el sabor en los labios Aún le sudan la luna y la frente Vuelve en pie sus ojos atrasados Y ha llorado incluyendo su muerte Vuelve en pie sus ojos atrasados Y ha llorado incluyendo su muerte Vuelve en pie sus ojos atrasados Y ha llorado incluyendo su muerte Vuelve en pie sus ojos atrasados Vuelve en pie sus ojos atrasados Vuelve en pie sus ojos atrasados Y ha llorado incluyendo su muerte Vuelve en pie sus ojos atrasados 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 ¡Gracias por ver el video!